Los pacientes canarios con diabetes, especialmente la de tipo 2, lleva meses en vilo por la escasez del OZENPIC. Este fármaco empezó a faltar en las farmacias a raíz de que se hiciera viral en las redes sociales sus propiedades contra la obesidad. Bueno, los pacientes con diabetes que utilizan el OZENPIC deben saber que hay problemas puntuales de suministro. Esto es debido a una alta demanda, no solo a nivel canario, no solo a nivel español, sino a nivel mundial. Existe un único fabricante de OZENPIC, que es un producto que lleva relativamente poco tiempo en el mercado, pero del que existe una gran demanda, una gran demanda debido a que en algunos países se está utilizando para la obesidad. Además, la demanda de este medicamento para fines distintos, que tratar la diabetes, se ha generalizado en Europa y Estados Unidos, sin que el único laboratorio que lo fabrica haya aumentado la producción. La indicación es para tratar al paciente con diabetes tipo 2 y así se está utilizando. A veces, desgraciadamente, no existe el suministro adecuado. Es un producto que sí es muy cómodo para el paciente, porque normalmente la forma de administrar es una vez en semana, no hay que estar a diario administrándoselo y eso le facilita su vida normal. La Agencia Española del Medicamento ya ha informado que existen otros fármacos que, aunque no tienen exactamente las mismas propiedades, sí son eficaces para estos pacientes y es el médico el que tiene que modificar la prescripción en el caso de que exista desabastecimiento.